Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad del Colegio de Técnicos Académicos, que en su cuarta edición, el Congreso Nacional de Tecnología, se realiza con mucho entendimiento de transferir nuestro trabajo que realizamos los técnicos académicos e invitados que les gusta participar tanto del país como de algunas partes ya de Sudamérica en particular. Bien, en este momento pues vamos a dar paso a una actividad que hemos realizado en las ediciones anteriores y es una mesa redonda donde vamos a tener en esta ocasión la participación de colegas técnicos académicos de nuestra FESCUAUTITLAN para que hablemos sobre el trabajo del Colegio de Técnicos Académicos de nuestra Facultad. Entonces, si me permiten, vamos a presentarlos y si por favor abren sus cámaras, doctora María de los Ángeles Cornejo Villegas. Muchas gracias, bienvenida. Licenciada Jessica Anabel Baez Arencivia. Por favor, se abre su cámara. Muchas gracias. Químico Raimundo Garduño, ya lo veo aquí en pantalla. Y el maestro Alan Olazabal Fenocchio. Bien, ¿por qué los invitamos a ellos si vamos a hablar del trabajo del Colegio de Técnicos Académicos? Precisamente la doctora María de los Ángeles Cornejo Villegas, que es técnica académica en el Laboratorio 16 de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria. Ella fue la primera presidenta de este colegio. La licenciada Jessica Anabel, que trabaja en la coordinación de bibliotecas y hemerotecas en la sala de consulta especializada. Ella fue el grupo de los primeros consejeros técnicos representantes de los técnicos académicos ante nuestro H Consejo Técnico de la Facultad. El químico Raimundo Garduño, pues él fue secretario en la primera mesa y posteriormente fue el segundo presidente de nuestro colegio. Y el maestro Alan Olazabal Fenocchio actualmente es nuestro presidente del colegio. Bienvenidos, muchas gracias. Y pues vamos a entrar en materia. Y la mecánica es, les haré algunas preguntas a cada uno de ustedes. Tendremos ocho o nueve minutos para contestar y le haremos paso al siguiente ponente para que al final cerremos con algún mensaje cada uno de ustedes. Bien, doctora María de los Ángeles, te tocó iniciar el trabajo de formalizar este gremio académico. ¿Cómo surge, la primera pregunta que tenía, cómo surge esta idea del colegio? ¿Por qué nos debemos de integrar en el trabajo académico de este gremio? Si gustas, abre tu micrófono, por favor. Muchas gracias, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer la participación, la invitación para participar en esta mesa. Creo que es importante hacer mención sobre el trabajo de los técnicos académicos. Bueno, en el año 2017 aproximadamente, cuando ya nuestras primeras consejeras pertenecían al consejo, tenían creo que poco tiempo en ello, pues hubo una inquietud entre la maestra Estela Udelo Bukovic y la maestra Jessica Paez Arancibia, en el sentido de que ellas sentían un poco de relego de que no eran tomadas en cuenta de una manera adecuada con respecto a las otras personalidades o a los otros profesores de carrera y otras cosas que hay dentro de la facultad. Entonces, ellas empezaron a participar con otras personas en unas reuniones de asamblea, en donde se daba, por ejemplo, en la asamblea del 16 de febrero del 2012, el consejo universitario en sesión solemne toma la primera protesta a los consejeros universitarios técnicos académicos, creo, y entonces en ese sentido empezaron ellas a tener constantes asambleas con ellos, reuniones, y de ahí se fue gestando la idea entre la maestra Jessica y la maestra Udelo. Entonces, un día llega y empezamos a platicar, creo que también ya antes había platicado con el maestro Raimundo, en donde nos dice, mira, vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que hacer un colegio, vamos a empezar a reunirnos, y en esa ocasión nos empezamos a reunir la maestra Flora Lázaro Torres, la maestra Estela Udelo Bukovic, la maestra Jessica, el profe Raimundo Garduño, y una servidora, en sesiones de trabajo de tres a cuatro horas, durante una o dos veces a la semana. Nos reuníamos de manera cotidiana, empezamos a buscar cómo había otros colegios dentro de la UNAM, y cómo ellos se estaban organizando, entonces empezamos a revisar sus estatutos, cómo estaban ellos coordinados, y de esa manera nosotros empezamos a trabajar en la sala de cómputo de campo uno, ahí era nuestro punto de reunión todas las mañanas. Luego entonces, ya que estaba todo esto, bueno, salen los primeros, el primer estatuto, con fecha de, permítame un momento, con fecha de mayo del dos mil diecisiete. Después nos reunimos, hacemos la asamblea para el veintiuno de junio del dos mil diecisiete, ya para ese entonces, pues ya nos habíamos reunido, designamos en esa asamblea quienes iban a ser el presidente, el secretario, y los vocales en esa situación, quedamos yo como presidente, María de los Ángeles, el profesor Raimundo Garduño como secretario, primer vocal la maestra Marta Yolanda Quesada Viay, y segundo vocal el maestro Carlos Gómez García. Perdón, que te interrumpa, para llegar a ese punto, ya de la asamblea, sortearon ustedes dificultades, ¿cuáles serían, si las puedes puntualizar, ¿cuáles serían esas dificultades para llegar a esa asamblea que le daba ya cuerpo al colegio? Bueno, primero, antes que nada, pues, el contar con el apoyo de los compañeros, pues, no fue fácil, hubo que empezar a convencerlos, y pues los primeros convencidos éramos nosotros cuatro, ¿no?, que empezamos a trabajar junto con la maestra Flora. Bueno, pero reunir a más personas no fue fácil, no fue fácil porque como que había un cierto temor a que hubiera problemas con las autoridades. Luego, entonces, lo que nosotros hicimos es trabajar y ver qué es lo que decía el EPA, ¿sí? Entonces, hicimos una investigación y vimos que nosotros teníamos derecho a organizarnos de manera libre e independiente conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica y el Estatuto General de la UNAM. Luego, entonces, dice en el artículo 113 que la universidad reconoce la libertad de su personal académico para organizarse en asociaciones. Estas asociaciones o colegios a los que se refiere el artículo podrán agruparse los profesores, los investigadores, los ayudantes y los técnicos académicos. Entonces, esto nos fue dando certeza para poder conformar este grupo. Y este reconocimiento después de esta primera asamblea, que precisamente ahí estuvimos presentes, ¿cuál fue el proceso por el cual buscamos, se buscó el reconocimiento de la autoridad administrativa de la facultad? Bueno, ya una vez conformada la asamblea y de la asamblea haber salido el presidium o los participantes del comité, entonces nos dimos a la tarea de elaborar un oficio dirigido al director, el maestro Cuellar, firmado por nosotros cuatro, en donde le decíamos que en primer lugar le queríamos hacer de su conocimiento que nosotros como un grupo de técnicos académicos nos habíamos reunido, que ya habíamos tenido una asamblea, que habíamos ya formado un colegio y que le estábamos informando que ya estábamos constituidos como colegio. Así mismo, le solicitamos una entrevista, una cita que nos fue dada. Este oficio se entregó el 27 de julio del 2017 y la asamblea o la reunión con más bien con el director la tuvimos el día 21 de junio del 2017. No, mentira. Sí, no, esa fue la asamblea. La reunión con el doctor Cuellar fue el 23 de agosto del 2017. En esa reunión nos recibe el maestro Cuellar y nos recibe el doctor Montiel. Y primero así como que nos recibieron, fue una, al principio estaba como muy tensa la reunión y ya poco a poco se fue suavizando cuando le platicamos al director que el único objetivo del colegio era simple y sencillamente reunirnos como colegio, tener actividades académicas e invitar a toda la comunidad. Ese era el único objetivo. No había objetivos ni fines políticos. Entonces, eso como que hizo más leve la reunión, efectivamente. Pero sí, sí fue un poco tenso al inicio. He de decir que al principio éramos muy pocos. Conforme hemos ido creciendo a lo largo de estos años, pues ha habido un poco de mayor interés y participación. Lo importante y que creo que es lo que nos ha dicho el director es hacerlo de los congresos, tener diferentes actividades académicas a lo largo de este tiempo. Y eso nos ha dado presencia en la escuela y con las autoridades y principalmente con nuestros compañeros. Esta es una parte muy importante. De hecho, este CONATEC nace con esa filosofía, ¿verdad? Si me permites, voy a darle paso a la licenciada Jessica Pais. Ella fue del grupo de nuestros primeros técnicos en representación, lo decía hace un momento, en el H Consejo Técnico de la Facultad y fue la técnica fundadora. Hola, licenciada. Ustedes como primeras consejeras ante el H Consejo Técnico, ¿cuál fue su papel para consolidar este proyecto de formación de colegio? Bueno, primero que nada, quisiera, como ya lo comentó la doctora Ángeles, fuimos la primera facultad dentro del UNAM que integró a técnicos académicos dentro del Consejo Técnico. Este órgano colegiado es la máxima autoridad dentro de la UNAM. Estaba contemplada en todas las facultades, institutos, etc. Y desde luego también dentro de la FES y quién es quien toma las decisiones trascendentales relacionadas con todo el quehacer académico. De ahí la relevancia de estar representado. Eso era importante mencionarlo. Y también resaltar que, a pesar de que la figura del técnico académico tenía más de cuatro décadas de haber sido establecida dentro de la universidad, pues no es hasta el año 2017 que se integra como un miembro más dentro del Consejo Técnico en toda la UNAM. Eso es muy importante, son datos. O sea, 45 años habían pasado y no teníamos una representación. Entonces, la labor que tuvimos fue de gran relevancia porque abrimos, tratamos de abrir puertas, ¿no? Y digo tratamos porque no es fácil. Primero que nada por la inexperiencia y porque entramos a un consejo técnico que ya estaba trabajando por lo menos cuatro o cinco años. ya estaban integrados. Entonces fue difícil y nos exigía, o el nivel de exigencia era enorme en el sentido de tener las herramientas necesarias, conocimientos de EPA, legislación y todo, para poder entender lo que estaba ocurriendo y participar también apoyando a los compañeros técnicos académicos. De manera inicial, nuestros primeros obstáculos fueron el reconocimiento como grupo de alta especialización en las distintas áreas de la universidad. Me atrevo a decir que incluso, a pesar de estar representado en las cuatro áreas sustantivas del UNAM, entre nosotros no nos conocíamos y tampoco teníamos claro el trabajo que estaba realizando cada quien dentro de sus respectivas áreas. Entonces, eso también era, digamos, que un problema, ¿no? Dentro del consejo técnico, en muchos casos, nuestro trabajo como técnico académico no era reconocido. Por lo tanto, no había una valoración cualitativa y cuantitativa de las funciones de esta figura como tal, y mucho menos indicadores que permitieran medir la forma, en forma real, la labor que estábamos desempeñando como técnicos académicos. Y esto, de alguna manera, impactaba en cuestiones de evaluación anual y también en entrega de los informes, etcétera, ¿no? Había muchas cosas que eran delicadas y que había que tratar y abordar. Oye, perdón, este fue el primer punto, ¿no? Así es. Que considero el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento. Como parte del área académico, ¿no? Dentro de la universidad. Y en este sentido, perdón, los objetivos que ustedes plantearon en esa primera edición de Estatutos, ¿cuáles fueron? ¿Qué objetivos se plantearon inicialmente? Bueno, por todo lo que he comentado, la maestra Estela Audelo y yo, y sobre todo la maestra Estela fue la que convocó a otros miembros, ya se mencionaron quiénes, entre los cuales me incluyo, para cristalizar un colegio de corte netamente académico. Y, bueno, las primeras actividades se encaminaron primero a conocer quiénes éramos dentro de la facultad. ¿En qué áreas nos desempeñábamos? ¿Qué categoría y nivel teníamos? Y cuál era nuestra labor para recabar esta información, se realizaron visitas a las diversas áreas, donde estaban laburando los técnicos académicos, tomando notas como para elaborar un tipo de censo, ¿no? Siempre y cuando ellos aceptaran darnos esa información, teléfono, etc., para poder ubicarnos. Y, bueno, en estas visitas preguntábamos si también había intenciones de agruparse en un colegio que nos permitiera generar un espacio de reflexión para discutir y opinar sobre temas de interés a los técnicos académicos. Y, así como fomentar conocimientos de su miembro, y, bueno, en muchos casos, y otras cosas más, ¿no? En muchos casos hubo una respuesta de aceptación. De aceptación y con esto se integró el grupo de trabajo para empezar a caminar e iniciar el proceso de elaboración de una normatividad la cual nos tendría que regir, ¿no? Y, bueno, ya los nombres los mencionó la doctora Ángeles, la maestra Flora Lázaro, la doctora María de los Ángeles, el maestro Raimundo y, desde luego, la maestra Estela y yo. Eso fue, digamos, que el inicio. Sí, y en ese sentido, para consolidar el proyecto, desde tu perspectiva, ¿cuál fue tu principal problemática? Ya nos comentas, un desconocimiento de dónde nos encontrábamos, quiénes éramos, qué hacíamos, pero además de eso, ¿tuvieron ustedes alguna otra problemática y cómo la sortearon? Sí. Antes quisiera mencionar que este grupo tenía como objetivo los que he mencionado, pero también a la hora de integrar el estatuto, teníamos que decidir cómo nos íbamos a llamar un nombre que nos distinguiera como grupo, desarrollar los lineamientos con los cuales operaríamos, que eso ya lo había mencionado, y que estos lineamientos se encontraran enmarcados en la universidad, en la UNAM. Y, bueno, posteriormente tratar de constituirnos lo antes posible, o sea, teníamos poco tiempo, y esa también era una desventaja. Para convocar, una vez teniendo los estatutos, convocar una asamblea y, bueno, integrarnos como tal y presentar toda esta información también a las autoridades, como bien lo mencionó la doctora Ángeles. Y decía que en cuanto a las dificultades que se tuvieron para integrar este grupo como tal, yo creo que no hubo grandes dificultades porque todos teníamos o coincidíamos con la necesidad de crear un grupo que nos abrutinara como técnicos académicos. Y con esto poder hacer visible el trabajo y las actividades que nosotros veníamos desarrollando, primero, y desempeñando en la facultad. Creo que lo más difícil fue la elaboración de los estatutos, porque eso significó hacer una investigación para ver, primero que nada, si había otros colegios similares, luego qué estatutos tenían, etcétera, etcétera, hacer, digamos que, discernir en cuáles eran los objetivos del colegio, y cuáles serían los estatutos imprescindibles para integrar este documento. Tal vez un inconveniente, creo a mi juicio, fue establecer las jornadas de trabajo que ya mencionó la doctora Ángeles, esas jornadas de trabajo semanales que nos permitieran en poco tiempo llevar a llevar a cabo todo lo que nos estábamos proponiendo. Creo que ese fue un desafío. No fue fácil, ya que siempre tuvimos, no siempre tuvimos el tiempo, el mismo horario, por ejemplo, debido a que cada quien debía continuar con su trabajo y eran horas extras, digamos, las que les dedicábamos a la integración del colegio, ¿no? Y bueno, siempre hubo muy buena disposición de parte de todos para coincidir en estos horarios y poder trabajar, y bueno, lo demás ya es historia. De esa historia seguimos hablando porque le vamos a dar la palabra al químico Raimundo, que él también fue parte de esta idea original, ¿verdad?, de consolidar un grupo académico. Y yo le pediría al maestro Raimundo, con base en esto que nos están platicando, ¿cuál fue, cuál es la misión, la visión del colegio? Si abres tu micrófono, por favor. Bueno, buenos días a todos aquellos que nos están escuchando y viendo. Bueno, miren, entendemos nosotros por misión aquel encargo o poder que se le da a una persona, en este caso al colegio, para desempeñar un trabajo o una determinada función. Entonces, nosotros pensamos que la misión es la siguiente. La existencia, organización y actividades del colegio se establecen bajo el principio de autonomía, libertad de expresión, con el derecho a ejercer sus actividades conforme a lo establecido en sus estatutos y por los medios que estime convenientes. O sea, traducido, digamos, a términos llanos, la misión del colegio es aquel conjunto de acciones que el colegio tiene que realizar para satisfacer las necesidades, en este caso académicas, de sus integrantes. Nosotros estamos en función de que los integrantes del colegio nos mandaten. Ahora, con respecto a la visión, el personal académico que integra el Colegio de Técnicos Académicos de la FESUNAM participa democráticamente en la vida de la universidad de manera responsable, constante y conforme a los lineamientos y reglas que nos rigen, tanto institucionales como constitucionales. Ya la maestra Jessica nos planteaba eso, es decir, nosotros no estamos a la libre de nada. Es decir, nosotros como colegio estamos respetando tanto la constitución del país como los lineamientos y reglas y leyes que rigen a la UNAM. Entonces nosotros nos movemos dentro de eso, dentro de la legalidad, tanto del país como de la UNAM. Entonces en ese sentido es nuestro funcionamiento. Primero, el colegio promueve la afiliación de todos los técnicos académicos de conformidad con lo previsto en sus estatutos sobre la base del diálogo de convencimiento. Es decir, nosotros no llegamos a decir, ¿sabes qué va a ser miembro y ya no? Y por cierto, aprovecho la ocasión para que aquellos técnicos académicos que no están afiliados al colegio, en base a lo que le estamos platicando de los principios y todo esto, pues les hacemos la invitación para que se nos unan al colegio que como ustedes ven es puramente académico y tiene pues funciones muy importantes y sobre todo benéficas para aquellos, para los integrantes y no solamente los integrantes del colegio, sino también para la comunidad en general. Bueno, entonces también el colegio establece la posición de este y toma las decisiones pertinentes sobre los temas que competen y afectan a los técnicos académicos de la FES Cuauhtitlán. El colegio también celebra anualmente un congreso académico, eso está dentro de los estatutos, con la participación de sus miembros, además de una serie de cursos y seminarios web que son de utilidad no solo a los técnicos académicos, sino a la comunidad en general. De hecho, aprovechando el marco de la pandemia, el colegio de técnicos académicos organizó una serie de eventos que tuvieron una gran trascendencia a nivel interno porque fueron de gran utilidad a los académicos de la facultad, pero también permitió, digamos, a personas externas, incluso tuvimos gente de otros estados, yo me acuerdo de alguien de Chiapas por ahí o algo así, de otras universidades, Pula Guam y todo esto, que tomando nuestros cursos en línea, pues les fue de gran utilidad para sus trabajos. Entonces, en ese sentido, el colegio, esa es su función, es decir, promover la superación primero de sus miembros a través de la academia y también esas actividades, pues buscar que sean útiles a la sociedad en términos generales. Sí, de hecho, este punto es muy importante. La pandemia nos puso en jaque, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestras actividades? Y creo que fue un atino muy grande el hacer este planteamiento de los webinars el año pasado para irnos capacitando, porque bueno, yo también me incluyo, estábamos totalmente ajenos al Zoom, al Teams, como nos hablaba la ponente anterior. Y bueno, estos elementos permitieron que nos fuéramos incursionando y ya obligando a profundizar más en los temas. En ese sentido, si nos puedes resumir, ¿cuál ha sido el proceso de consolidación del colegio en estos cuatro años que tenemos de vida? Bueno, ya lo mencionó la maestra Ángeles y la maestra Jessica de cómo nos integramos inicialmente. Pero una vez que ya nos integramos como colegios, fuimos organizando una serie de actividades que hizo que mucha gente se afiliara al colegio porque vio la importancia de pertenecer al mismo y sobre todo el beneficio de estar dentro de las filas del colegio en el sentido académico solamente, ¿no? Yo debo decir que los cursos que nosotros promovemos, pues aparte de ser curriculares, con valor curricular, y aparte del contenido académico y didáctico que tienen para la superación de las personas, pues sirve para que de alguna manera los técnicos académicos e incluso cualquier persona que participa dentro de nuestros eventos, pues tenga constancia de preparación de los mismos eventos, de tal manera que esto promueve que de alguna manera, pues el hecho de asistir a un evento del colegio le permite a las personas que asisten el tener elementos curriculares para presentar esos informes. Bueno, esa es una manera de consolidar el colegio. La otra es mediante el enriquecimiento de este mismo a través de sus eventos, por medio de la formación de los eventos, principalmente el congreso, a través del cual se fueron invitando a muchos técnicos académicos de brillante trayectoria para que colaboraran con nosotros y formaran un comité organizador, de tal manera que a través de sus conocimientos pudieran ellos elaborar, organizar el evento y darle la trascendencia que actualmente tiene. Yo, francamente, estoy muy agradecido con muchos técnicos académicos que son sumamente capaces, que fueron capaces de visualizar, digamos, en medio de la pandemia, que ya no era posible realizar congresos en vivo y trasladarlos a las plataformas del Zoom. O sea, nosotros, digamos, tenemos el orgullo de decir que fuimos de los primeros que realizamos una vez establecida la pandemia, organizamos eventos de este tipo y además que fueron de utilidad a la comunidad universitaria y no universitaria. Entonces, para mí, a través de esos eventos que realizamos, fue como el colegio se ha consolidado y ha sido de utilidad para la comunidad en general. Esta parte es muy importante. Recuerdo la primera edición del CONATEC, pues fue presencial. Fue la tradicional exposición oral de los ponentes, la presentación de carteles, la inclusión de magistrales. Y conforme fuimos avanzando, transitamos por una situación de cierre de las instalaciones y nos tuvimos que mover a las instalaciones del CAT. Y este CONATEC es algo importante. Hemos trascendido y comparto tu comentario, Raimundo. Hemos trascendido porque, si ya se dieron cuenta nuestros asistentes, tenemos exposiciones en vivo pregrabadas, exposiciones de los carteles pregrabados. Y esto, pues, te va dando otro orden que, bueno, las exposiciones que nos han hecho nuestros invitados durante el día de ayer y hoy, pues nos ponen en otra dimensión, ¿verdad? Y tenemos que caminar sobre de ello. En ese sentido, maestro Alan, ya tú como presidente en turno del Colegio de Técnicos, yo te preguntaría qué oportunidad representa, sin ser reiterativo, pero qué oportunidad representa para el técnico académico estar afiliado en el colegio. Muchísimas gracias, Gustavo, por permitirme el uso de la palabra y también gracias a las personas, a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Hay que recordar que nuestra facultad es una entidad multidisciplinaria. Para aquellas personas que nos acompañan de otros lugares, quisiera comentarles que en esta facultad convergen las cuatro áreas del conocimiento que conforman a nuestra querida universidad. Un técnico académico está considerado como un personal, valga la redundancia, personal académico que es altamente especializado. Sin embargo, sabemos que esta especialización en tiempos actuales no es suficiente en su materia de trabajo. ¿Por qué? Ofrecemos nosotros como colegio un espacio para procurar la superación académica. Pero esta superación académica no necesariamente tiene que ser en la célula, en el aparato, en el monitor, en alguna área muy específica, sino que ahora y sobre todo en tiempos de pandemia, como bien lo comentaban, se requieren el uso de herramientas alternativas para poder trabajar. Entonces, en este mismo espacio ofrecemos una oportunidad de colaborar con pares técnicos académicos que tienen actividad en otras áreas que pueden ser fundamentales para complementar el ejercicio profesional con el que trabajamos todos y cada uno de nosotros. También ofrecemos en este mismo espacio una oportunidad para difundir su quehacer como personas adscritas a nuestra facultad. también dentro del propio espacio generamos un espacio de reflexión. Es importante saber que en este colegio existen diferentes personas que nos acompañan, pero hay personas que son imprescindibles en su participación. Me refiero particularmente a los representantes de nuestro gremio ante nuestro honorable consejo técnico. en este momento como bien lo saben nuestros representantes son precisamente el doctor Gustavo Mercado Mancera y el maestro José Luis Garza Rivera. Ellos de alguna manera tienen la posibilidad de acercarse o de escucharnos cuando tenemos algún tipo de situación que podemos nosotros manifestar para que ellos puedan ser portavoces ante ese cuerpo colegiado de una manera directa. Es imposible como representante del consejo técnico escuchar a todas las personas que están adscritas y sobre todo en una facultad tan grande que cuenta con tres capos. Entonces, en este espacio evidentemente podemos generar la posibilidad de escuchar, interactuar, reflexionar y participar con demás miembros de nuestro querido gremio del Colegio de Técnicos Académicos. Esa es una parte fundamental y lo hemos comentado cuando estábamos entrevistándonos con todos los compañeros técnicos que uno de los objetivos que teníamos y que tenemos ante el consejo técnico es precisamente revalorizar, visibilizar nuestra participación en la vida académica de la facultad. No como unos entes allá rinconados, ¿verdad? Detrás de la figura de un investigador o detrás de un microscopio o detrás de una computadora y esto es importante porque nos va a permitir y que nos puedas explicar maestro Alan en esta mesa que estás dirigiendo en este momento ¿cuál es la perspectiva del colegio para el futuro? Al menos el futuro inmediato que te corresponde como presidente. Sí, muchísimas gracias. bien lo comentas en este momento yo represento al colegio sin embargo el colegio lo hacemos todos cuando nosotros trabajamos trabajamos a manera de equipo uno de los frutos es este congreso y en este congreso es un claro ejemplo de la perspectiva que se puede lograr. Ustedes han visto a lo largo de estos dos días de trabajo estamos llegando prácticamente al ombligo del Congreso Nacional de Tecnología y hemos tenido la oportunidad de visibilizar esa interacción entre técnicos de diferentes áreas y de diferentes carreras veterinarios con gente de cómputo gente de cómputo con biblioteca biblioteca con químicos veterinarios con químicos etcétera un largo un largo camino o un largo número de personas que han tenido esa oportunidad de interactuar y de ir consolidando la actividad que se lleva en el quehacer universitario en el día a día nuestra perspectiva básicamente es agrupar un mayor número de afiliados y obviamente tener la capacidad de llegar a más lugares o a mayor número de personas tener la capacidad también o la posibilidad de interactuar con otros colegios que también están en vías de consolidación crecer como cremio crecer como cuerpo como grupo de trabajo evidentemente seguir generando actividades que permitan cumplir la misión la visión que comentaba Raimundo y los objetivos que hemos estado platicando a lo largo del tiempo evidentemente es un reto complicado es importante que sepan las personas que nos acompañan el día de hoy que esta feta será pasada todavía falta tiempo ¿verdad? en alrededor de año y medio precisamente a Gustavo y él será el encargado de dirigir precisamente las riendas de nuestro colegio tenemos la necesidad y no solo la necesidad el objetivo las ganas para poder crecer como grupo de trabajo invitándolos a interactuar con nosotros para que tengan esa posibilidad de saber el colegio solamente se ve y se vive cuando se está dentro cuando se participa en las actividades de organización de actividades cuando se participa en las actividades que tenemos y los invitamos seguramente vamos a tener asamblea en el siguiente mes para que puedan ustedes participar sobre todo aquellos que tienen esta figura de contratación en nuestra universidad que puedan conocer un poquito más del colegio muy bien y si has señalado algo muy importante ¿no? la multidisciplina que genera este espacio académico y que no solamente el espacio sino que ya nos abre la necesidad en este momento y la posibilidad de integrarnos en proyectos multidisciplinarios y nos acaban de presentar una muestra las presentaciones valgan la expresión anteriores ¿no? en donde cómputo ya está apoyando a la identificación de hongos por ejemplo ¿no? en fin tanto que podemos seguir hablando el tiempo híjole se pasa de volada este pues vamos a cerrar esta mesa con una última reflexión este doctora María de los Ángeles un minutito para un último mensaje de tu parte bueno este pues agradecer primeramente agradecer a todos los que de manera voluntaria se han agregado a las filas de la del colegio la formación del colegio nos dio la oportunidad principalmente de hacernos visibles visibles ya somos más visibles ante nuestros compañeros primero con nuestros pares los técnicos académicos después con las autoridades de la facultad y por último con la comunidad en general al estar presentes nosotros como técnicos dentro de la vida universitaria el colegio nos ha permitido primero ser reconocidos como parte del personal académico después participar y colaborar en diferentes proyectos actividades y eventos como talleres cursos y obviamente nuestro evento estelar que es el congreso anual donde interactuamos todas toda la comunidad todos los académicos de manera multidisciplinaria dado que estamos agrupados como un todo somos un todo con diferentes disciplinas que caracterizan a las veces gracias solo quiero agregar una cosa la divulgación de la tecnología como soporte a la academia nuestro lema pues lo incluye todo gracias muchas gracias Jessy un minuto de manera general una reflexión creo que en la actualidad los técnicos académicos en la UNAM ya estamos representados en diversos órganos colegiados consejos técnicos consejos académicos de área consejos universitarios algunos ya en comisiones evaluadoras etcétera y bueno se dice fácil pero han tenido que pasar décadas para que esto suceda y bueno es por eso que aprovecho este espacio para agradecer tanto al doctor Gustavo Mercado como a José Luis Garza por representarnos por toda su labor dentro del consejo técnico ambos nos han representado abriendo y consolidando espacios en distintas esferas donde anteriormente no estábamos contemplados esa es la primera más que reflexión pues un agradecimiento que se suma al que ya había comentado Alan y de manera particular creo que integrar un colegio nos ha permitido conocernos y hacernos visibles como figura académica que colabora en los distintos ámbitos de la universidad de la facultad y desde luego de la universidad cuando se decide formar parte de un grupo siempre tenemos presente el bienestar de todos el bienestar común entre todos podemos construir diversos caminos de aprendizaje y colaboración como parte del colegio yo les invito a integrarse para lograr ese bienestar común de todos nosotros trabajamos en igualdad de condiciones de manera libre y respetuosa sustentando con argumentos nuestras opiniones eso es lo que nos ha caracterizado a este grupo de trabajo y a todos los integrantes del colegio pero eso es importante subrayar y bueno como dice el poeta se hace camino al andar y creo que hemos caminado bastante ¿no? Muchas gracias Jessy Ray se nos acaba el tiempo un minuto bueno miren básicamente el mensaje que quiero difundir es que el colegio técnicos académicos no es un colegio que esté sujeto ni a sindicatos ni a direcciones ni a nada sin embargo tampoco estamos peleados con ellos cada quien tiene su función y en este caso la función del colegio técnicos académicos es procurar la superación académica de sus miembros y en consecuencia pues también de la comunidad pero también aparte de ser un espacio que permite la difusión de la cultura y el intercambio de ideas es un espacio a través del cual mediante el conocimiento mutuo de sus miembros podemos integrar equipos de trabajos como ya lo mencionó el profesor Mercado en el aspecto de por ejemplo de que están apoyando los de cómputo a las personas que trabajan hongos en ese sentido es decir el formar parte del colegio hace que nos conozcamos para posteriormente realizar trabajos en común que nos permitan mejorar el entorno académico que tenemos es decir un técnico no es una persona que solamente se dedica a manejar un aparatito sino tiene iniciativa forma parte de equipos de trabajo y así es como nos debemos de ver como personas que integramos parte de la universidad y que tenemos personalidad tenemos derechos tenemos ganas de superarnos y sobre todo que podemos integrar nuevos equipos de trabajo que van a permitir producir nuevas cosas de interés general y académico muchas gracias yo les agradezco a todos los asistentes y a los participantes el que nos hayan escuchado hayan escuchado las voces de sus participantes de las mesas anteriores maestro Alan te dejo el micrófono para que cierres ya nos pasamos un minuto si no nos van a regañar los que siguen de la actividad cierre la actividad por favor muchas gracias buen día muchísimas gracias Gustavo va a ser muy breve comentarles a aquellos técnicos académicos que no están afiliados que los invitamos a que se afilien a nuestro colegio no tenemos ningún fin político eso es importante que lo sepan a los profesores de carrera y a los profesores de asignatura acérquense a los técnicos académicos ya que si nosotros no tenemos la respuesta a sus necesidades seguramente encontraremos algún colega nuestro que pueda ayudar a resolver esa situación agradecemos a las personas que dieron cimiento a nuestro colegio a los que le dieron continuidad al presente que es la mesa directiva del colegio de técnicos académicos al doctor Gustavo a la maestra Marta a la maestra Jessica y al futuro del propio colegio que lo van a hacer ustedes mismos muchísimas gracias hay mucho por hacer que tengan excelente tarde gracias a la maestra y a la maestra